Hola, bienvenidos a Amanece Libertario. El día de hoy vamos a ver el caso o la resolución del caso Richard Singh porque se está acercando, creo yo, a un punto en el cual vamos a conocer qué ha pasado. Si de verdad el presidente está implicado en la contratación de Richard Singh como tiene como primera hipótesis la fiscalía o si por el contrario el presidente es inocente y todo esto es un supuesto malentendido y todos estamos equivocados y él es el bueno y todos sus bizcalovers o todos sus fanáticos tienen razón porque este caso sacudió el país. Incluso vamos a ver una nota de Infobae que es el diario más grande de Argentina hablando de todo este tema porque como digo la volatilidad política y la inseguridad política que haya en nuestro país va a afectar a la economía. Política y economía van juntos. Así que mientras tengamos gobernantes y responsables o que tengamos escándalos de supuestos casos de corrupción, todo esto afecta en la credibilidad de las instituciones del país. Así que vamos a ver que ya salió la noticia el día de ayer que han liberado a las más o menos nueve personas que habían detenido por el caso Richard Singh, las han liberado y ahora la fiscalía ha solicitado al presidente que dé su declaración. Todo esto en el marco de su presidencia porque todo esto se podría postergar hasta que él saliera de la presidencia y se pudiera investigar porque ahí se termina su inmunidad presidencial. Y ahora sí, vamos a ver todo esto que te estoy comentando y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que si tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los socialistas que quieren hacer caridad con tu bolsillo, con la plata de otro. Todos somos ya saben qué, como dice Javier Milley. Y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que te estaba comentando porque es muy importante saber lo que le pasa a nuestro país y saber lo que va a pasar con nuestro máximo representante político que lamentablemente es el señor Vizcarra. Y digo lamentablemente porque no estoy de acuerdo con sus políticas económicas, con sus políticas sociales y mucho menos con la moralidad con la cual ha actuado durante los seis o más de ocho meses de pandemia que estamos viviendo en el Perú porque creo que sus declaraciones con respecto a la ONP, con respecto a los jubilados, con respecto a la gente, a las personas y creer que el Estado, los políticos deben ser los que prohíban a las personas realizar sus actividades porque estas personas son muy tontitas y van a lamentablemente no saben lo que quieren, por eso el político de turno, en este caso el presidente, sabe mejor que nosotros qué es lo que es bueno para nosotros mismos. Así que él dicta leyes, cómo prohibir las reuniones sociales, etc. Y hay mucha gente que viene y me critica por criticar estas medidas y me dice no, bueno, yo también soy liberal, pero me parece que esto es muy exagerado. O sea, creo que ese tipo de personas lamentablemente van a seguir llegando. Pero igual, yo dejo todas las críticas, aunque sean críticas, las dejo ahí en los comentarios, excepto cuando son insultos así bastante fuertes, ahí sí los bloqueo. Pero ahora sí, vamos a ver lo que dice la noticia. Fiscal solicita declaración a Martín Vizcarra por contratos de familiares de Miriam Morales. El fiscal Reinaldo Alba solicitó que el jefe de Estado indique el lugar, la forma en que se llevará a cabo la reunión, así como la fecha y hora de la diligencia. Y como hemos visto en el título de la noticia, recordemos que hay familiares de la ex asesora del presidente Miriam Morales que tuvieron varios contratos con el Estado. En este tiempo se han destapado varios casos de posibles casos de corrupción por parte del presidente. No sabemos si serán verdad o no, pero todos estos casos siempre tienen un mismo modus operando. ¿Qué significa esto? Que siempre es el allegado del amigo del tal que obtiene un contrato por ahí y justamente cuando el presidente asume en 2018, posiblemente él haya coordinado la incorporación de estos familiares, amigos cercanos a su círculo para que así obtengan algún dinero, algún trabajo. O sea, nuestro dinero, o sea, la inmoralidad es enorme. Posible inmoralidad, siempre trato de decir posible porque hasta que no tengamos una sentencia clara yo no puedo decir que es verdad o no. Yo solo digo posible, quizás doy a entender, pero jamás voy a afirmar eso. En tal caso, si fuera verdad, esto es una inmoralidad. Cualquier libertario está en contra de agrandar el Estado y está en contra tanto del gasto público, de la subida de impuestos, de la subida de aranceles y cualquier tipo de prohibición que vaya en contra de la libertad individual de los individuos. Lo que nosotros debemos hacer es quitarle el poder a los gobernantes achicando el Estado y poniendo o modificando una constitución que les quite el mayor poder a los políticos para que así puedan tener la menor influencia sobre nosotros. Porque como sabemos, si debemos tener algo claro todos nosotros y todos buscamos nuestro propio interés personal para así salir adelante ¿Por qué cuando una persona sube a la política esto sería diferente? Absolutamente no. Cuando una persona sube a la política también busca sus intereses personales y encima cuando ellos se equivocan sufren un costo político pero no sufren un costo económico. Ejemplo, si el presidente sube el gasto público obviamente ese gasto se va a tener que pagar con impuestos y esos impuestos ¿Quién los paga? No los paga el propio presidente, los pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Total, toda esta inmoralidad lo explico para así que haya gente que entra a este canal y es nueva entienda cuál es la perspectiva de este canal el liberalismo, ser libertarios, buscar la libertad individual y sobre todo ir en contra de cualquier tipo político ya sea la tendencia que sea si no quiere reducir el Estado. Vamos a ver esto. El Ministerio Público envió este jueves un oficio a la Secretaría General del Presidente de la República solicitando que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, rinda su testimonio como parte de la investigación por las contrataciones familiares de su exsecretaria, Miriam Morales. El pedido lo hace el fiscal Reinaldo Alba de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima que nombre tan grande señores, pero bueno quien dirige estas diligencias en torno a los presuntos actos de corrupción o irregularidades en las contrataciones que habría realizado la exsecretaria de Palacio y aquí van a tener la orden señores. También está el caso de Richard Singh que lo nombré al principio del video y vamos a ver esto. Más temprano se conoció que el presidente Vizcarra solicitó a la Fiscalía de la Nación Zoraida Ábalos que reciba su declaración respecto de la investigación que sigue el Ministerio Público por el caso Richard Singh. O sea, acá tenemos dos posturas. Tenemos la primera en la cual la misma Fiscalía ha solicitado a Martín Vizcarra que declare por el caso de Miriam Morales y también el propio presidente ha pedido a la Fiscalía que tomen sus declaraciones por el otro caso Richard Singh. Son dos casos grandes, no solo es uno como el presidente lo hizo ver en la anterior entrevista que vimos en este canal. Así que que se resuelva y si es culpable por supuesto que le caiga todo el peso de la ley y si es inocente pues habrá que ver si lo es, si es, entonces no hay problema de momento. Entonces, también debemos entender otra cuestión. También tenemos a Oscar Vásquez que vamos a ver la noticia. Fiscalía me incluyó en la investigación para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra. Estas son las declaraciones de Oscar Vásquez señores. La verdad es que es bastante increíble. Vamos a leer el encabezado. El ex asesor del presidente Martín Vizcarra recuperó su libertad tras siete días de detención preliminar por el caso Richard Singh. Según explicó, él no tiene nada que ver con la investigación pues no conoce a Richard Cisneros. ¿Y por qué él dice lo siguiente? Es que hubieron varios detenidos, entre ellos el propio Richard Singh, Miriam Morales, Karen Roca, etc. Todos los personajes que ya conocemos, incluso el mismo Oscar Vásquez, la mayoría de los ex asesores de Vizcarra, que fueron detenidos durante siete a nueve días. Ya lo vemos acá. ¿Y esto por qué es tanta noticia? Pues yo no soy constitucionalista, no soy abogado, no soy experto en temas de derechos. Yo solamente lo cubro por encima. A mí me parece, no sé, que detener a unas personas durante tan poco tiempo para allanar, también allanaron me imagino y se vio las noticias. No sé, no me parece del todo práctico. ¿Por qué vas a encarcelar? Bueno, el término no es encarcelar, pero ya ustedes me entienden. ¿Por qué vas a detener a una serie de personas durante tan poco tiempo si después las vas a dejar en libertad? Y no solo eso, también hay otra cuestión. Recordemos que la entrevista que le hicieron al presidente Vizcarra, él mismo dijo que él creía que iban a salir todos en libertad, porque él creía que eran todos inocentes y que había una conspiración. Recordemos sus palabras. Hay una conspiración de otros políticos que quieren acabar con mi imagen por envidia, por tal, tal. Y también nombró intereses económicos. Dijo, los grandes intereses económicos están detrás de mí, porque yo he promulgado la ley de los octógonos, la ley de los medicamentos genéricos. Eso va en contra de las grandes empresas. Bueno, ya saben lo de siempre. El populismo es siempre. Las grandes empresas son las malas. Justamente el que produce riqueza es el malo. Y el político que le saca la riqueza, el que produce y te lo da a ti gratis, él es el bueno. Lamentablemente este tipo de populismo de izquierda socialista, la verdad es que me revientan siempre que los escucho. Yo me río nada más, pero me da pena por la gente que de ahora cree ese tipo de mensaje. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. En declaraciones de la prensa tras su liberación, después de pasar siete días detenido preliminarmente por esta investigación, Vázquez indicó que la fiscalía faltó a la verdad debido a que le acusaron de no haber respondido a las citaciones. Sin embargo, dijo que recién el 27 de septiembre fue incluido en la investigación y respondió como corresponde. Hoy en la audiencia, en la sala de apelaciones, ha quedado demostrado que me han incluido a último momento, faltando a la verdad únicamente y exclusivamente para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra. Como digo, acá hay una conspiración, el presidente Vizcarra es el bueno, todo lo demás son malos. Bueno, para mí no hay políticos buenos o políticos malos. Simplemente hay políticos que intentan poner sus intereses personales, partidarios, por encima de los intereses del individuo, no de la población en general, porque todos sabemos que no hay un solo objetivo de toda una población. Hay intereses individuales que se ven perjudicados por el agrandamiento del Estado y porque los políticos siempre, pero siempre quieren ver sus intereses primero que el interés del individuo, el interés del peruano de a pie, que quiere ver y que ve como su libertad cada vez es menor porque los políticos siguen agrandando el Estado por estas medidas económicas absurdas. Y como hemos visto aquí, recordemos que la fiscalía tiene esta suposición preliminar que Morales habría coordinado con Vizcarra llamar a testigos para dificultar investigación. Fiscal Janine Sánchez añade que Miriam Morales instigó con el presidente de la república a los ministros de cultura con el fin de facilitar contratos de Richard Singh. Esa no es mi opinión, es la primera hipótesis que tiene esta fiscal y como digo, acá hay varias irregularidades posibles, irregularidades, mejor dicho, que tienen que ser investigadas. Y para ir terminando, tenemos la nota de Infobae, un diario, el máximo diario argentino, para que ustedes vean cómo nos ven desde afuera. La fiscal peruana llanó las viviendas de los asesores de Martín Vizcarra en medio del proceso de destitución. Esta noticia ya tiene un mes, es del 12 de septiembre, pero siempre es bueno ver cómo nos miran desde afuera y cuál es la opinión de los medios extranjeros. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó porque subo videos todos los días a las 7 y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.